Doctor Arturo González Gutiérrez, ortopedia y traumatología, enfermedades del sistema músculo esquelético, fracturas, luxaciones, problemas de columna, dolores de rodillas. ¿Tiene usted problemas con sus pies? ¿Es usted diabético? No espere complicaciones, acuda a una valoración integral, profesional, preventiva o a un manejo integral en caso de complicaciones y manejo de procedimientos podológicos. No pierda el tiempo, citas al 582-3341. Consultas de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, de lunes a viernes. Urgencias las 24 horas, al móvil 954-588-1004. Estamos en Avenida Hidalgo 120, Colonia Centro, Puerto Escondido, Oaxaca.